¿Qué es Clip? Clip es Command Line Interface Creation. Es una librería que es una empresa para Python y para lo que sirve principalmente es para hacer comandos de sistema. Para los comandos típicos, la librería lo que permite es crear ese tipo de comandos. Cuando hacéis un desarrollo de software, normalmente suele pasar que empiezas a hacer cosas un poco automatizadas, porque las empiezas muchas veces, y entonces empiezas a hacer comandos, empiezas a hacer cosas en Bash o en Makefile o lo que sea, pero luego siempre llega un momento en el que la cosa se queda muy cortita y empiezas a hacer cosas muy engendrosas y acaba convirtiéndose en un alien y te acaba comiendo el proyecto y se complica todo. Esto es una librería como hay varias que ahora veremos, pero es una de las que más me gusta porque es muy Pythonica y es muy extensible como veremos ahora. ¿Por qué Clip? Principalmente porque es totalmente anidable y componible. O sea, te permite hacer comandos de tal manera que puedas, esos comandos puedan tener a su vez subcomandos. No sé si alguno sabéis cuántos habéis manejado aquí JIT, pero cuando utilicéis el comando del JIT, pues tienes el JIT Clone, el JIT Commit y todos son subcomandos. Y bueno, esta librería está muy enfocada a que puedas extender mucho la línea de comandos para que puedas poner muchos subcomandos con muchas opciones y tal, y que además, digamos de alguna manera, puedas componer unos comandos con otros de tal manera que puedas a lo mejor tener dos comandos que tiren de las mismas librerías para poder extenderlo y que hagan cosas diferentes, ¿vale? También es muy chulo porque todo el sistema está muy orientado a que toda la manera de hacer los comandos genere mucha documentación y entonces los comandos cuando los haces en el código directamente genera ya la ayuda asociada, pues lo típico de cuando hacéis el GEL, ¿vale? Pues está muy orientado a que ese tipo de tareas no tengas que hacerlas, sino que ya venga como parte de la propia programación. ¿Tiene Lazy Loading de comandos en tiempo de ejecución? No he sabido traducir muy bien Lazy Loading, pero más o menos es como una carga perezosa, una carga indiferida que te permite que mientras estás en tiempo de ejecución cuando vas a ejecutar el comando se pueda comportar de una manera o de otra, ¿vale? Pero según qué parámetros haya o según qué funcionalidad le quieras dar, que no es una cosa muy fixed, muy cerradita, ¿vale? Esta tiene un fuerte soporte de lo que son las convenciones de Unix para hacer los comandos, o sea, los típicos de los parámetros simples es menos una letra, los parámetros complejos menos menos una letra, o sea, una palabra, cosas de ese tipo, ¿vale? Que son las típicas convenciones de los comandos Unix y está muy chulo por eso, aparte que, por ejemplo, tiene soporte para activation de BAS, para que haga el autocompletado y cosas de ese tipo, ¿vale? Está muy enfocado a eso. También tiene cosas muy chulas como, por ejemplo, la carga de variables de entorno de serie, o sea, que tú, por ejemplo, puedas exportar en el environment una serie de variables de entorno que luego las puedas coger dentro de tu comando de manera muy fácil, ¿vale? Tiene soporte para Python 2 y para Python 3. Ahí incluso os recomendaría que os leyerais la documentación de Click, que viene al final de la charla, en el que explica que algunas pequeñas, pequeñísimas limitaciones en cuanto a UTF-8 y tal, pero que en principio está soportada para los dos tipos de Python, está muy abstraído y no hace falta añadir código de más para que pueda funcionar tanto en Python 2 como en Python 3. Y luego tiene cosas como la gestión de descriptores de ficheros de serie que te permite tanto en Python 2 como en Python 3 y de una manera bastante comprensible acceder a los descriptores de ficheros, que eso es una cosa bastante útil, por ejemplo, para cuando quieres hacer un comando que se lo quieres enchufar a un pipe, que lo puedas hacer de una manera súper fácil. Y luego tiene muchos helpers, que eso lo vamos a ver ahora a lo largo de la charla, que son cosas que te ayudan a hacer las tareas de uso común. O sea, por ejemplo, que quieres añadir el típico parámetro que te pregunte la password y que te la pregunte dos veces y que te devuelva ese tipo de información, ¿vale? O por ejemplo, que te facilite la manera de hacer plugins para tu comando. Porque tú necesitas que tienes un comando normal que te has hecho tú pero quieres que si metes un pi en una determinada carpeta pues eso se convierta a su vez en un plugin y que se integre dentro de tu propio sistema de comandos y de esa manera puedas extenderlo un poquito. Y ahora vienen las típicas preguntas, que voy a ir un poquito rápido, es ¿Y por qué no las otras cosas? ¿Vale? Porque hay más sistemas. Está el ARPARSE, el OPPARSE, el DOPARSE... O sea, hay un montón de sistemas que hacen este tipo de cosas. ARPARSE es la que hay en el stack de Python general y bueno, en principio, CLICK está basado en OPPARSE, ¿vale? que es la antigua versión. Pero, principalmente, es porque el ARPARSE hace demasiada magia en cuanto a la manera de saber si algo es un argumento o algo es un parámetro. Y digamos que CLICK, como están, quiere mantener esa filosofía de composibilidad y anidiabilidad, esas features que tiene ARPARSE, que están muy bien, le hacen un poco complicados los objetivos que tiene CLICK, ¿vale? Dificulta, por ejemplo, el anidamiento de comandos. O sea, no sé si habéis utilizado alguna vez ARPARSE, pero siempre cuando quieres hacer el típico comando de JIT, que tiene sus comandos, y esos subcomandos tienen sus comandos, pues digamos que es posible hacerlo con el ARPARSE, pero es más complicado, ¿vale? Entonces rompo un poquito la filosofía de CLICK. ¿Y por qué no DOCOP? DOCOP es otra librería, ¿vale? Que también sirve para hacer comandos, como ellos dicen, la más bonita línea de comandos hecha a mano, ¿vale? Entonces, la historia con DOCOP es que no siguen los mismos principios filosóficos, por así decirlo, de la hora de construir comandos. No es que una sea mejor que otra, sino que directamente siguen objetivos diferentes. Entonces, por ejemplo, DOCOP es muy dependiente de la ayuda que hagas, porque cuando haces cosas con DOCOP, tú primero haces una ayuda en texto y luego eso se lo pasas y de ahí te genera todas las líneas de comandos, ¿vale? Eso digamos que va como opuesto a lo que quiere CLICK, ¿vale? No es que sea malo, es que directamente no es la misma filosofía. Es difícil hacer la composición de comandos, en lo que os comentaba, de poder coger distintos ficheros y luego juntarlos y hacer ese tipo de cosas, porque tú ya te haces tu ayuda y, bueno, pues de ahí tienes que tirar con lo que sea. Y luego, sí tiene soporte para meter subcomandos, pero, claro, volvemos un poco a lo mismo. Bueno, CLICK está pensado para poder meter no solo subcomandos, sino que esos subcomandos puedan comportarse de una manera u otra. Y digamos que, como está hecho DOCOP, limita esa posibilidad, ¿vale? Se me ocurre una cosa muy estúpida, que a lo mejor, por ejemplo, tú quieres hacer un comando que, dependiendo de en qué sistema estés, porque hayas puesto un if de if-sys-platform-debian, pues entonces me añades estos comandos, pero si es una reja, me añades estos otros, ¿vale? Entonces, digamos que esa manera de hacerlo con DOCOP, pues no está así. Y en CLICK, la historia es que no solo parsea, porque, claro, el rollo de hacer consolas de comandos al final es que tú te dan por la... Tú ejecutas un comando, ese comando tiene unos argumentos, ¿vale? Y entonces tú los parseas y según lo que hayas parseado, ejecutas una pieza de código u otra pieza de código. La historia es que no solo parsea, sino que además asigna el código que tú quieres ejecutar de manera un poquito dinámica o puede llegar a ser muy dinámica, ¿vale? También hay un fuerte contexto de invocación, de tal manera que a lo mejor tú desde un subcomando trates con cosas que vienen en un comando, que ahora lo veremos, y cuando tú ejecutas, pues ejecutas dentro de un contexto de ejecución que viene con una serie de variables, con una serie de modificadores que pueden pasar a los subcomandos y los subcomandos pueden ejecutar cosas y luego vuelven hacia atrás, ¿vale? Y luego, sobre todo, es que tiene mucha información de todo. O sea, tan como está hecho, ahora lo veréis, cuando tú describes un comando es ya implícitamente, cuando tú estás describiendo el comando ya le estás proveyendo de un montón de información que luego él ya utilizará para autogenerar la ayuda y para lo que sea. Pero claro, volvemos un poco a lo mismo. Cuando tú haces cosas con Docop, pues haces la ayuda y la haces y es así, ¿vale? Y aquí tú ya puedes jugar un poquito con lo que hablábamos de la anidabilidad y la composidad, ¿vale? Y al final, ¿por qué no Docop? Porque click está orientado a ser un sistema componible y el Docop está pensado para tener un CLI muy bonito en su mano, ¿vale? Que está, no es, como os comento, no intentes verlo como una contraposición de esto es mejor que esto, porque es que es un poco de lo que tú necesites o de lo que tú como quieras hacer. Hay gente que se siente muy cómoda con Docop y hay gente que no porque no le va a elevar sus necesidades y viceversa, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poco con las pantallas negras. ¿Cómo se instala click? Click, ahí he puesto, no sé cuántos de vosotros conocéis VirtualEmpf, todos, ¿no? Me imagino, más o menos. Bien, básicamente lo que hacemos es instalar click, ¿vale? Pipistar click dentro de un VirtualEmpf y con eso ya tenemos todo instalado. Esto sería un hello world típico de cómo vamos a hacer un comando y ahora vamos a ir haciéndolo muy rápido de todas las cosas que se pueda hacer, ¿vale? Básicamente hacemos el import, utilizamos un decorador dentro de una función que veis el click.command, eso es un decorador, que lo que le dice es que esa función hello va a ser el comando y que va a hacer un click echo que va a hacer que se escriba hello world. Entonces, cuando ejecuta el main, directamente, pues va a llamar al hello. Claro, automáticamente, cuando tú ya tienes ese comando, si tú, por ejemplo, le haces un menos menos help, pues directamente te va a proveer, no te va a proveer ninguna ayuda porque no está puesto ninguna ayuda, pero ya digamos que está integrado dentro del sistema, ¿vale? Ahora lo iremos complicando un poquito más para que lo llegue a ir viendo. Aquí, por ejemplo, se puede ver, lo que estoy haciendo es enseñar un poquito en perspectiva las cosas así un poco en general y luego vamos a ir particularizando, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un anidamiento de comandos. Tú, por ejemplo, tienes el CLI, que digamos que es el punto de entrada por donde van a entrar todos los comandos, que si os dais cuenta, tiene un decorador que es click.group, ¿vale? Lo que le está diciendo es que cuando ejecuta el main, va a ejecutarse esa función con ese decorador, que lo que le va a decir la línea de comandos al programa general es que eso no es un comando de sí mismo, sino es un grupo de comandos. ¿Y a quién pertenece el grupo de comandos? O sea, ¿quién está dentro de ese grupo de comandos? Pues veis que yo hago un CLI.comand, que es una referencia a la función anterior, ¿vale? Y entonces tengo say hello y say bye. Eso automáticamente se va a transformar en que cuando yo ejecute el comando anidado, pues me enseñe que tiene una opción, o sea, tiene una opción de help automática y tiene dos subcomandos que es say hello y say goodbye. O sea, say bye y say hello. Y cuando yo haga anidado say hello, pues me vaya a escribir hello hacker y cuando diga say bye, pues me va a escribir bye hacker, ¿vale? Luego, por ejemplo, esto es cómo se van añadiendo parámetros y opciones a nuestros comandos. O sea, en este comando lo que estamos haciendo es que tú cuando ejecutes el comando surprise, vale, que esto de sí mismo, pues será un surprise.py, ¿vale? Cuando ejecutes el comando va a tener una opción que es menos menos countdown, que va a ser por defecto 10 y que va a tener una ayuda que se llama surprise countdown, ¿vale? Y que va a tener un argumento que es name. Si os dais cuenta, automáticamente va a pasar el valor de lo que tú le pases en countdown, se lo va a pasar a la primera variable de countdown de la función y el name, pues se lo pasará a la de name. Y a partir de ahí tú ya haces lo que quieras. Básicamente lo que hace esto es iterar el countdown desde el número que le hayas puesto hasta cero y cuando llega al cero, pues dice surprise con el nombre de la persona que tú le hayas puesto, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues que si tú haces un surprise help, automáticamente te va a decir, pues mira, yo tengo una opción help y tengo una opción countdown que recibe como parámetro un entero, ¿vale? Y que además tiene la ayuda que le he puesto antes, la de surprise countdown, ¿bien? Y entonces cuando yo ejecuto el mismo comando con el menos menos countdown 3 Roberto, pues lo que va a hacer es, lo que habíamos visto en esa función, iterar en 3, 2, 1 y luego surprise Roberto. ¿Vale? Una cosa que es muy interesante de click es la integración que tiene que es muy fácil con el setup tool. Con el setup tool. Que esto lo que permite es que tú te puedas hacer un comando y con esas pequeñas líneas de código ya directamente te puedes hacer tu propio paquete de Python que puedes distribuir o que puedes instalar dentro de tu sistema y lo único que le están diciendo es que tu nombre de script es el JavaScript que te hayas puesto, que el Python module es el nombre del módulo de Python que tengas en tu comando, que necesita como dependencia click y que tiene como entry point, como comando que tiene que generar el PIP, ¿vale? Se va a llamar JavaScript y lo que va a hacer es llamar al JavaScript.cli, ¿vale? Esto si lo lleváramos al ejemplo anterior, pues sería surprise en todo lo de JavaScript y entraría en... Bueno, aquí no tenemos el CLI, igual en el anterior si lo he puesto. Aquí, por ejemplo, pues si entrara el CLI, pues directamente empezaría a ejecutarse todo. Lo que hace es añadir un mine, un name igual mine y añade todo eso, ¿vale? Bien, parámetros. Esto es muy importante. Parámetros es todo en general, ¿vale? Y dentro de los parámetros hay dos clases. Uno serían las opciones y otro serían los argumentos. Los argumentos son lo típico que tú pones el comando y, pues por ejemplo, el nombre, como he puesto ahí Roberto, o un fichero. Cuando tú, por ejemplo, haces un CP, pues realmente el CP es el comando del CP más un argumento y otro argumento que sería el origen y el destino de los ficheros que tú quieres copiar, ¿vale? Pues eso sería un argumento. Es muy útil pensar que los argumentos solamente los vamos a utilizar para, pues para añadir nombres, para añadir ficheros, para añadir cosas un poco de ese orden, ¿vale? Porque las opciones, como veremos más adelante, pues son más para poner flags o poner información adicional que queremos hacer con ella. Por ejemplo, el verbose típico de quiero que el comando devuelva más información o cosas de ese tipo. Las opciones, pues es lo típico que vemos con los guiones, ¿vale? Que puede ser menos menos hail o puede ser menos h, ¿vale? Entonces, o menos v para verbose o menos menos version o cosas de ese tipo, ¿vale? Están totalmente documentados porque a la hora de que tú pongas el decorador con el click.option que habíamos visto dentro de la función, ahí le está dando un montón de información que él va a utilizar para generar la ayuda. O sea, tú en el ejemplo que veíamos anterior, en el del countdown, tú le estabas diciendo que el countdown es countdown, que por defecto tiene un 10, ya por eso sabe que es un entero. Si no le ha dicho otra cosa, si has puesto por defecto un valor de 10, pues entiende que es un entero. Tienes una ayuda pequeña que se lo has añadido. Tienes una serie de funcionales y todo eso lo recoge click y te genera la ayuda con eso. Si falta un dato, te lo puede pedir. Esto es una cosa también muy interesante. Tú puedes coger y decir a la opción menos menos name, por ejemplo. Yo le puedo decir, vale, pero si el usuario no me provee este parámetro, yo quiero que se lo preguntes, ¿vale? Entonces ya lo veréis que es muy fácil, es tan sencillo como poner prompt igual yes, y entonces cuando tú no se lo pongas dices, ostras, pues pídeselo al usuario, que esto lo necesito. Y luego, por ejemplo, lo que hablábamos, la precarga de variables de entorno, que esto es también muy asociado a las funciones. Lo típico de que tú pongas mi application path en el variable, o sea, la variable es de entorno, y que luego tú esperes dentro del comando que haya algo que si no está utilice eso y si lo pones tú obligatoriamente, pues que utilice eso, ¿vale? Pero lo hace todo muy, muy transparente. Los tipos de parámetros, que esto se refiere a los tipos de datos que recogen los parámetros. Ya habéis visto que en el countdown he puesto un 10 y lo he entendido como si fuera un entero, ¿vale? Pero, claro, a lo mejor un parámetro tú quieres que sea una cadena, a lo mejor un parámetro quieres que sea un float, y quieres que le dices, oye, es que este parámetro necesita un float, y si yo le pongo una letra, pues que diga, no, no, esto no es un float, ¿vale? Pero además va un poco más allá. Por ejemplo, hay ya de serie parámetros, o sea, tipos de datos para los parámetros, como el uid, el file, el path, que lo que le estás reclamando es que en el parámetro le tengas que meter un path de fichero, un fichero en concreto, que exista ese fichero, o, por ejemplo, una opción, el clickchoice es, si tengo cinco opciones, que sean ABCD, pues yo quiero que sean ABCD, ¿vale? Y que fuera de eso, si pones un, dos, tres, cuatro, me da igual, yo lo que te estoy pidiendo es ABCD como opciones. Un rango de enteros, por ejemplo, que tú le digas, el valor es de 0 a 10, no me pongas un 100, por ejemplo, ¿vale? Y además, lo chulo que tiene click es que hacer tipos custom es muy fácil, porque a lo mejor con estos no te vale para hacer tu validación, por así decirlo inicial, y después voy a hacer un tipo custom que sea base 64 y que solo acepte cosas en base 64, ¿vale? Porque a ti ni te la perece, y son más o menos como 10 líneas de código hacer un tipo custom. Y ahora viene, no sé, ¿alguno veis Doctor Who? Levanta la mano. Bien, entonces entendéis esto, si lo entendéis, ¿no? O sea, básicamente no parpadeéis que morís directamente, porque en este momento es lo que os decía, tengo más transparencias que minutos en la charla. Entonces, va a ser un poco rápido. Bien, vamos a empezar con las opciones, ¿vale? He troceado todas las piezas de código para que sea lo más pequeñito posible, y lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? Una opción básica. En este caso, lo que hacemos es click command, le ponemos una opción y le decimos que es menos n, o sea, menos menos n, y que va a ser por defecto 1, y lo que va a hacer es imprimir puntos en pantalla, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es, el valor por defecto es 1, si no hay un valor por defecto, click entiende que siempre es un entero, a no ser que tú le digas, esto es de tipo tal, pero él entiende que por defecto todo lo que le vas a pasar son caderas, a no ser que le diga lo contrario, ¿vale? Y si os dais cuenta, coge el nombre de la variable del menos menos, la n, y lo pasa como parámetro para que tú luego lo puedas tratar dentro de la función. Esto es así, ¿vale? Esto lo iréis viendo poquito a poquito en los demás ejemplos, que es todo igual, ¿vale? Y básicamente lo que va haciendo es imprimir n veces los puntos que tú le hayas pasado por comando, ¿bien? Opciones multivalor, que tú por ejemplo tienes un comando que tiene como parámetro menos menos pos, ¿vale? Pero tú no es que le quieras pasar un número float como viene ahí, que yo le indico el tipo, oye, yo quiero que tú me entres un float, sino que además le digo, no, yo no quiero uno, quiero que me pongas dos. O sea, que cuando le pongas menos menos pos, tienen que haber dos float detrás, o sea, tiene que haber menos menos pos, 1.0, espacio, 2.0. Si no le pones eso, ya le estás diciendo al usuario que eso no es así, que necesito dos parámetros. Con su consecuente generación de ayuda. La ayuda te pondrá que necesitan dos floats, hay metiditos, ¿vale? Y te lo va generando todo. Y ahí básicamente lo que haces es hacer una división de el post, lo que va a contener es una tupla con los dos valores y lo va a tratar como sale ahí, con el click, ¿vale? Tuplas con opción multivalor. A lo mejor tú quieres que una opción te vengan dos valores, pero que uno sea de un tipo y otro de otro. En este caso, por ejemplo, unicode y entero. Yo quiero que cuando pongas menos menos ítem, el primero sea el nombre del ítem y el segundo sea el identificador del ítem, ¿vale? De esta manera, indicándolo así, lo que tú estás consiguiendo es que directamente el propio comando ya te salte si tú en el primer parámetro le pones un número, por ejemplo, o solo le pones un valor, o cosas de ese tipo. Si os dais cuenta, también infiere que el número de argumentos que se pide son dos. Porque ya ahí no he puesto nars como en el anterior dos, porque él ya lo sabe por el type. ¿Vale? Entradas múltiples de la misma opción. Esto es lo típico de que quieres añadir muchas veces el mismo comando, ¿no? O sea, como el ejemplo de abajo, que lo que le vas a pasar es menos mfu menos mbar, ¿vale? Y lo que va a hacer es imprimir las dos separadas con un salto de carro. Entonces, ahí lo que se introduce nuevo es que está el menos menos meseje, coma menos m, o sea, ya le estoy diciendo que puede entrar de las dos maneras, que puedes ponerlo con menos m o con menos menos meseje, ¿vale? O combinaciones, ¿vale? Se lo va a comer los dos. Que el parámetro de la función, el primero, va a ser meseje, porque lo coge del de arriba, y que va a aceptar múltiples valores, que lo puedes repetir múltiples veces. Entonces, cuando llega la función, lo que va a recibir es ahí una lista con todos los valores que ha recibido. Y luego tú ya los puedes tratar. Contador asociado a la opción. Esto es una cosa un poco friki, pero se usa bastante. Por ejemplo, en el verbose se usa mucho. Entonces, cuando tú quieres dar mucha verbosidad a un comando, que quieres que salgan muchas cosas, pues le puedes poner el menos v una vez, ¿vale? Pero si le pones menos v, 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 pues que sea, ya, que enséñamelo todo. O sea, hasta el movimiento de los paquetes de TCP que pongas por ahí, me lo emprimes por pantalla. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es que me cuente el número de apariciones de ese comando. Perdón, de esa opción, ¿vale? Y entonces, eso es lo que va a pasar al verbose. El número de veces que ha pasado. Los flags. Esto es una cosa muy típica. Cuando quieres añadir un flag booleano. Cuando quieres decir, quiero que el comando grite o quiero que el comando no grite. ¿Vale? Entonces, tú lo que dices es, menos menos showed es el valor que será el bueno y que utilice el por defecto. Y el contrario, pues será el menos menos showed. ¿Vale? Y que por defecto sea falso. Entonces, ahí básicamente si le pones el nombre del comando menos menos showed, pues añadirá el valor, ejecutará el if. Y bueno, os imaginais ya cómo va. Switches, por ejemplo. Casos en los que dos opciones intervienen en la misma variable. O sea, por ejemplo, tú ahí lo que quieres es que cuando le pases... Ahí lo que hace básicamente es coger el nombre de tu plataforma, o sea, linux, linux, darwin o lo que tú tengas. Y le ejecuta el método sobre el string de upper o lower, dependiendo de lo que le hayas dicho por parámetro. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que le dices es, vale, si me pones upper, en la variable transform me vas a meter... Perdón, transformation, me vas a meter el valor del flag upper y si es del otro me vas a poner el valor lower. ¿Vale? Y que por defecto, si no se pone nada, vas a cogerme el upper. De tal manera que vas a ejecutar el comando y vas a poner menos menos upper. Y te va a poner el nombre de tu ordenador en mayúsculas. Lower en minúsculas y si no pones nada, pues te pondrá mayúsculas porque le has dicho que es el por defecto. ¿Vale? Que es lo que pone ahí abajo. Bien. Múltiples opciones. Esto es lo típico. Oye, ¿qué tipo de hash quieres meter? ¿Vale? Hashtime. Pues yo le digo, bueno, pues va a ser de tipo choice. Y lo que va a aceptar como valores va a ser MD5 y SHAO1. Es una lista de valores sobre los cuales puedes meter eso. Eso, cuando tú lo haces un menos menos help, pues te pondrá este comando en el parámetro hash type, aceptas estos dos tipos de valores. ¿Vale? Y evidentemente cuando metas MD6, pues te va a decir que eso no es una opción. ¿Vale? Pero te lo hace ya automáticamente. El prompting, por ejemplo, que es lo que os he comentado un poco antes. Ahí le estás diciendo, oye, va a haber un parámetro que sea name. ¿Vale? Y que va a aceptar el nombre del usuario. Pero yo quiero que si no lo mete el usuario por defecto, se lo pregunte, porque yo lo necesito. ¿Vale? Entonces, eso llevado abajo es que si yo pongo hello-name igual John, pues ya directamente tiene ese valor y va a hacer el hello John. Pero si no lo he metido, pues me va a decir nombre, dos puntos. Mete aquí tu nombre. Hace, metes el nombre, le das al enter y entonces ya tiene los datos suficientes como para ejecutar la función y lo ejecuta. Preguntando la password. Esta es la típica. O sea, te haces un comando y de pronto necesitas que la password y además necesitas que te la pregunte dos veces y además necesitas que cuando escribas no salga la password. Porque evidentemente no quieres que el chico que tienes al lado o la chica que tienes al lado te esté viendo la password. Entonces, para ello, con que le pongáis el operador password, opción, automáticamente te va a pedir como parámetro menos menos password y te va a hacer eso. Eso realmente es un helper de lo que hay abajo, que sería lo que realmente hace. O sea, que le dices, oye, menos menos password, hazme un prompt true, que es pregúntamelo, pregúntame ese password, ocúltame la entrada de lo que le vayas escribiendo y pídeme una confirmación. ¿Vale? Para que veáis que es súper fácil. ¿Vale? Esto lo podéis utilizar, a lo mejor no para las passwords, pero porque os apetece para otro tipo de cosas. ¿Vale? Por ejemplo, si le quitáis el hi true, os vale para hacer las confirmaciones de borrado. Bueno, ¿está usted seguro de que quiere borrar este repositorio? Ponga el nombre del repositorio. Pam, 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 pam. Póngalo dos veces. Pam, pam, pam. Pues ya le borraba el ordenador entero. O sea, ya se lo he dicho, ¿eh? No... Vale, recogiendo variables del environment, por ejemplo. Aquí hay varias maneras de hacerlo, pero, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un comando que se me grid y que reciba como parámetro username, yo le puedo decir a ese propio comando que automáticamente me coja las variables de entorno con el prefix gritter. ¿Vale? O sea, si yo, por ejemplo, antes de ejecutar el comando hago un export gritter guión bajo username, automáticamente él ya me lo va a coger y me lo va a meter dentro del username que yo le he definido arriba en la función. ¿Vale? Esto es muy chulo porque, por ejemplo, si le quieres hacer una aplicación un poco grande que tiene un nombre, pues, yo que sé, de Django maya, ¿vale? Guión bajo y de repente si hay variables de entorno, automáticamente ya puedes hacer que tenga un comportamiento diferente con el environment de una manera súper fácil, como podéis ver, que no tiene mucha amiga. Y luego ya, si queréis ir un poquito menos al auto y hacerlo un poquito más manual, pues le podéis decir, oye, que cuando yo ponga el menos username, ahí puede haber una variable en el entorno que se llame username y si está, me la usas. Y me la metes dentro del username de ahí. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es muy chulo para, eh, imaginaros el, eh, utilizar la variable del home o utilizar una variable, pues, que te has inventado tú para definir que tiene las deberías o cosas de ese tipo. ¿Sí? Si no está en el entorno, ¿qué hace? Si no está en el entorno, que según esto se lo tienes que meter. Claro, porque tú, si no está en el entorno y no has puesto además que, no, miento, si no está en el entorno, no lo has puesto que te haga un prompt y no lo has puesto como requerido ni nada, pues probablemente ejecute, probablemente pete, porque no tiene suficientes datos para el user ram. Usando callbacks. Esto también es una feature muy chula, que es que tú, por ejemplo, puedes querer que cuando alguien meta una variable, o sea, meta una opción con un valor, tú puedes querer mirar si ese valor está adecuado a lo que tú le pedes o no, o sea, validarlo. ¿Vale? ¿Cómo lo haces? Pues le pones una función asociada a callback, que es validateRolls, que va a recibir como valores el contexto de la ejecución de click, el parámetro y el valor, y luego ya tú sobre el valor, pues puedes tratarlo. O sea, por ejemplo, yo es que quiero que metas una letra, ¿vale? Pero yo quiero validar que esa letra sea asti y no me metas una ñ, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo puedo comprobar si eso es así o no, y en caso de no serlo, puedo lanzar una excepción que sea click bad parameter, explicándole al usuario, oye, me has metido una ñ, me has metido un acento, porque esto en mi aplicación no lo soporta, o lo que sea. ¿Vale? Bien, ahora vamos a pasar con argumentos. Los argumentos son los que hablábamos antes, es utilizarlo para cosas un poco como nombres, ficheros, cosas de ese tipo. ¿Vale? Básicamente esto sería lo más facilito, hacer un comando touch, falso, evidentemente, porque no hace el touch, y le pasamos con el primer parámetro un nombre de ficheros. ¿Vale? Y entonces lo mete en el filename, el filename lo mete en el parámetro. Una cosa que no os he comentado, pero que imagino que os lo imaginaréis, es cuando tú vas escalando todas las opciones y los argumentos, se van ordenando en el mismo orden dentro de la función. Si pones una opción, una opción, una opción, un argumento, un argumento, pues los tienes que ir ordenando de la misma manera en la función. Argumentos, por ejemplo, con número variable. Se puede dar el caso, como puede ser copiando un fichero, en el comando de la primera fichero, que como primeros parámetros sean nombres de ficheros y como último parámetro el destino, donde lo quieras llevar. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso con click? Pues tú le indicas, oye, yo como destino, como el DST, yo solo quiero un parámetro. Con el source, o sea, el origen, los ficheros, es menos uno. ¿Qué implica ser menos uno? Que le puedo meter todos los que quiera. Si fueran tres, es que le puedo meter tres, y si es menos uno, es que puedo meter todos los que quiera. De tal manera que cuando hacéis el copy fubartxt, lo que realmente estás haciendo es, en el SRC se hará una lista con todos los parámetros, perdón, con todos los argumentos que recoja el SRC, y en el DST meterá el otro. Argumentos, vale, olvidaros porque no es de número de variables, va a ser un copy paste fallido. Luego lo arreglaré en LG. Básicamente, aquí, esto es una cosa muy chula, que siempre es un poco complicada. Tú tienes un parámetro de entrada y un parámetro de salida. Es verdad, un argumento de entrada y un argumento de salida. Y tú quieres que el argumento de entrada y salida sea... Cinco, por Dios, bueno, rapidísimo. Argumento de entrada y argumento de salida, que entre un fichero. Si le pones el guión, entra por la salida estándar. Si lo pones al final, entra por la salida estándar, y si no, son ficheros. Vale, argumentos con pads. Bueno, ¿qué más puedes hacer? Documentación, entrada de usuario, utilidades. Esto es como se documenta un comando. Básicamente, al principio de la función se le ponen tres comillas y le pones el nombre del texto. Si le pones párrafos, pues te lo va a enseñar todo. Va a utilizar siempre la primera línea, ¿vale? Para utilizarlo como mini ayuda en el comando, cuando tú definas un comando. Y cuando tú hagas un menos menos help en ese único comando, pues te enseñará el resto de la ayuda. Pero te lo hace automáticamente y solo hay que meterlo ahí. Si son comandos múltiples, también se puede utilizar la opción del short help dentro del propio comando para añadir la pequeña ayuda. Si quieres que la ayuda sea diferente a la que muestras grande. Cosas como, por ejemplo, entradas de usuarios de que tú le quieres preguntar en un momento de la ejecución del comando, en el prompt, pues por ejemplo, entra un entero válido o entra un número. ¿Vale? Petición de confirmación. Oye, confírmame esto. Entonces estará la pregunta. Si le utiliza sí o no, pues hará una cosa u otra. Anticolorines, esto es súper fácil. Que básicamente que tú le vas a coger y mandar por la salida estándar, pues, mensajes con colores rojo, porque si es muy peligroso, o que haga blink, o que estás seguro de que quiere destruir su ordenador, y cosas de ese tipo. Paginación, que esto es una cosa, fijaros, que fácil, con el eco vía pager, tú le metes ahí un contenido de texto brutal, pero le dices, oye, pagínamelo. Y automáticamente te lo pagina como si fuera un les, para que tú lo puedas ver avanzando o trazando. Aquí, por ejemplo, lanzando editores, esto lo voy a saltar. Y luego, pues, tienes otras utilidades como lanzar aplicaciones, barras de progreso, el típico clic para continuar, el que estás haciendo una operación, dale clic. Y apertura de ficharos inteligente, que es una evolución de lo que os he intentado señalar antes con lo de la entrada y la salida, pero que eso lo podéis ver a costumbre. Y ahora viene lo divertido, que son cuatro cositas. Principalmente, pasando contextos a comandos anidados. Este es el ejemplo que hemos visto antes. Tú tienes un CLI, ahí podéis ver que el click pass context, cuando tú creas un comando con click, automáticamente se genera un contexto, que lo veis ahí abajo, CLI object igual a un diccionario. Y eso lo podemos utilizar para que, según se vea ejecutando comandos anidadamente, yo pueda ir metiendo variables, como es el caso del debug, que le estoy diciendo, si me pones menos menos debug, méteme dentro del objeto que le he pasado, del contexto, en la clave de bug, que sí o que no, para que el resto de los comandos lo sepan. Eso es muy importante con el tema de la anidación. Esto es una cosa muy chula. Esto lo recomendaría que lo vierais luego, que luego os voy a pasar las traspas automáticamente. Esto vale porque, para que veáis lo fácil que es, hackear incluso un comando. Tú te puedes hacer que un propio comando se cree en base a esta clase, que es myCLI, y reciba dos parámetros. O sea, perdón, que tenga dos métodos. Uno es list command y otro es get command. Con list command lo que vas a hacer es, dinámicamente, devolver una lista de comandos disponibles. Que eso puede ser, por ejemplo, lo que hace aquí el ejemplo es, me voy al directorio commands, miro los .pi que hay y te devuelvo el nombre de los .pi, y tú ya sabes que esos son los comandos. Y que el get command es, una vez me estás pidiendo a mí el determinado comando, es la línea de comandos, pues yo voy a ir a evaluar ese .py, para poder coger el comando CLI y poderlo ejecutar. Esto que permite que eso ya en sí mismo es un protosistema de plugins. Que tú ya le dices, oye, en este directorio hay muchos .pi, eso yo considero que ahí todos son plugins. Y que todos van a tener un punto de entrada, una función, un comando que se llame CLI. A partir de ahí, juega tú solo. ¿Vale? Y entonces ya, pues lo metes ahí en la carpetita y te vas a hacer un mogul de cosas. Mezclando grupos de comandos. Se puede dar el caso de que tengas dos grupos de comandos de dos CLI diferentes, incluso en dos ficheros diferentes, ¿vale? Y que luego tú digas, oye, es que mi CLI en realidad es una colección de comandos que tiene como origen estos dos CLI. Y entonces va a coger los dos CLI, los va a mezclar, y en el caso, por ejemplo, que se pudiera dar que hay comandos que tienen nombres repetidos, pues se quedará el que primero jif. ¿Vale? Pero ya directamente te posibilita el poder tener spliteado todo el código y decir, bueno, pues aquí va lo de hacer no sé qué, aquí va lo de hacer lo de no sé qué. Múltiples comandos en cadena. Que esto ya nos queda una más y ya termino. Vale. Múltiples comandos en cadena. Imaginaros el típico comando del setup PI propiamente, que tú le puedes decir, oye, hazme un sdisk y hazme un bdisk en UI. ¿Vale? Esto en realidad son dos comandos diferentes, pero tú le puedes decir, oye, mi grupo de comandos de CLI va a aceptar la composición en cadena. O sea, tú le vas a poder meter uno, otro, otro. O sea, lo típico de compila, comprime y manda a producción. ¿Vale? Pues te haces los tres comandos y tú se le indicas así y automáticamente eso ya está integrado y puedes decir, pues, sdisk o bdisk. Luego, por ejemplo, cositas muy chulas, que es la que puedas meter incluso opciones de contexto por defecto. Tú ahí arriba lo que le estás diciendo es que si hay un comando que se llame ROMHelper, la variable port va a tener ese valor por defecto. A pesar de que ahí por defecto en el default ponga 8000, pero se lo comerá porque tiene prioridad. Esto también es muy chulo, por ejemplo, para tener un fichero de configuración en algún sitio, ¿vale? Y que la puedas leer, se lo metes así al contexto y a partir de ahí, pues, ya vuestro comando se comportará de una manera o de otra. Esta es la última, lo juro. Y solo he perdido una transparencia, ¿eh? Que coste. Ahí lo que estamos haciendo, que es una cosa muy chula, es que puedas coger y decir, vale, yo tengo un comando, ¿vale? Y el comando dist lo que puedo llamar es al comando test o llamar al comando test con variables, ¿vale? Hay una diferencia entre forward e invoke, los dos realmente llaman al comando test. Entonces, lo que pasa es que el método forward lo que hace es cógeme las variables del comando padre, en este caso el count, y las aplicas directamente al subcomando hijo. Por eso cuando pones el dist, o sea, cuando ejecutas dist y el forward, el count coge el default 1, ¿vale? Mientras que si haces un invoke, en el invoke tú le tienes que poner ya directamente qué variables de entorno son. Esto es muy chulo, por ejemplo, para cuando tienes un comando que llama subcomandos, y por ejemplo tienes el menos username, pues le haces un forward porque el resto de variables, o sea, el resto de comandos tienen un campo también username, y entonces ya lo tienes que rellenar. ¿Vale? Y ya. Ha gustado. ¡Gracias!